Hay otra distancia que tomar la carretera porque ya hemos agotado la distancia de mandar las cartas, solicitudes y no nos hacen caso. ¿Qué están pidiendo? En este caso estamos pidiendo dos cosas, para la gobernación y para nuestro municipio que es el alcalde de Carlos Montaño, ¿no? ¿Para la gobernación que están pidiendo? Para la gobernación que nos haga una nueva carretera, la entrada a Clarachuccio. Ellos ya tienen conocimiento de esto, queremos una nueva carretera y que se dé cumplimiento, pues, ¿no? Y que nos haga una buena obra y con su alcantarillado. ¿Cuánto es el tramo de esta carretera que ustedes están pidiendo? Exactamente son seis kilómetros y junto a eso, en la misma carretera, está metida la EPI. Eso necesitamos que nos resuelva ese problema de parte de la gobernación, ¿no? ¿Cómo están viviendo en esta situación sin la carretera, sin la seguridad ciudadana? Si le dijera cómo están viviendo en esa carretera, pues, ¿qué se podría decir carretera? No es una carretera, es como si usted no ha viajado a la luna, pues vaya allá, es lleno de cráter. Eso no se llama carretera, queremos que lo saquen eso y no hagan verdaderamente una carretera como corresponde. ¿Algún acercamiento con las autoridades, por ejemplo, al municipio de Grescampí? En el municipio estamos pidiendo conclusión del viaducto, cosa que ya nos entregó la obra y hasta el momento no puso ni una loseta ni la pavimentada que ya se comprometió. Y otra, que tenemos bastantes accidentes a diario por los perros, y estamos pidiendo la abstenencia a los perros, cosa que esa normativa ya hemos estado trabajando en eso, y no se hizo caso omiso a eso. Y tenemos ya los documentos firmados, todo, y se echan, bueno, se puede decir la pelota uno a otro, ¿no? Y queremos cumplimiento de eso, porque una vez que pasa un accidente nadie se hace responsable, nadie sale, los dueños se esconden y ese PRP tiene que tener mejor vida, ¿no? ¿Cuántas asociaciones de mototaxistas son? Sí, 36 instituciones o asociaciones que ya están consolidadas acá al distrito 3, que es Satélite del Norte, ¿no? Ya, y esto es municipio de Guarnes, ¿no? Esto pertenece al municipio de Guarnes, ¿ya? ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiempo es la medida? ¿24 horas indefinidas? ¿Tienen algún tipo de acercamiento? Hemos tenido un tipo de acercamiento, una reunión donde bajó el subgobernador, y nos dio algunas informaciones, pero no fue coherente, cosa que nosotros hemos formado una comisión donde había algunas especulaciones y todo, y se ha confirmado. Y así que por el momento, el alcalde tiene una disponibilidad de bajar y hablar a tipo 11 de la mañana, y si se da solución, vamos a esperar que baje la gobernación para dar la siguiente parte, ¿no? ¿Es indefinido 24 horas? Esto es indefinido. ¿Definido? Sí, esto es lo que ya se tenía que dar la anterior semana, ¿no? Sí. Entonces, la población, ¿qué le dicen a la población? ¿Está perjudicada en largas filas de vehículos bajados? Como lo dije anterior, mil discursos de perjuicio que le estamos causando, pero esto es necesario. Pasan la gente y nos dicen, vaya y bloqueen para la alcaldía. Vamos y pues no nos escuchan, y la única instancia, y todos lo saben, pues, tomar la carretera, ¿no? Para ser escuchados, y de una vez nos den solución a nuestra petición. Porque la verdad que todos nosotros estamos perjudicados, ganamos día a día el sustento hacia la familia, y debemos también al banco. Todos estamos perjudicados en este caso, ¿no? Pero el beneficio es para el pueblo y para el distrito 3. Muchas gracias. Este es el informe desde la ruta al norte, kilómetro 13. Santa Cruz-Guarnes está afectada la ruta porque están bloqueando los mototaxistas, exigiendo demandas al municipio de Guarnes y también a la gobernación de Santa Cruz. Vamos a mostrar todo este panorama que se genera este ambiente, donde los mototaxistas están procediendo a tomar esta medida contra las autoridades de Guarnes y también la gobernación de Santa Cruz. Es una gran cantidad de mototaxistas, la afectación es notable, hay ya cientos de camiones que están varados con mercadería, la gente está haciendo trasbordo también porque no le queda otra. Tenemos entendido que más adelante también en Montero y en Guarnes precisamente hay otros piquetes de bloqueo por otros temas. En sí, la ruta Santa Cruz-Nueva-Cochabamba está afectada por por lo menos cuatro piquetes de bloqueo. Uno de ellos es el primero de Santa Cruz hacia Guarnes, que es este que nos encontramos en kilómetro 13, donde se encuentra afectado este punto de la carretera Santa Cruz con el municipio de Guarnes. La Chuchillo también está afectada y la avenida G77 de Más China, que se llama, también está afectada. Entonces hay que tomar sus previsiones con respecto a todo este movimiento que se está generando este inicio de semana de día lunes con movilizaciones, puntos de bloqueo en la ruta Santa Cruz con el municipio de Guarnes y por ende con la nueva carretera al departamento de Cochabamba. Este es el informe que tenemos en reporte a esta hora de la mañana desde la zona norte de Santa Cruz con este movimiento por parte de Monotaxista. Vamos a volver con la programación de la red Llega Visión y vamos a estar informando desde cualquier otro punto desde Santa Cruz para el país.